A todas las horas del día No encuentro ningún abrigo Ni ningún consuelo Ni que se apiade de mí Y tú tan linda que quieres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy Quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en mi pensamiento Que me estás acariciando Soy piedra que con él tiene por Te hace tropezar conmigo no cabe dudar Cuando salas a la calle Y tú tan linda que quieres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy Quien antes fui Que es bonita la bonita chicas Vamos a licar eso también de más Un pequeño concurrero Dos horas allá para los hermosos Esta noche No la suelte primo Porque son bien andallas Aquí en el Estado de México La mala suerte Santito ya se la quieren llevar a bailar pues ¡Vámonos!